¿Me quieres pollis? ¿Así de poquito? Sí, poquito más, casi. ¿Esto un poquito? Ah, sí. ¿Un poquito? Está llenando un teléfono. Ah, sí, es el tuyo. ¿El mío? Pues Simón, creo que sí. Es mi papá Ancho. Hola, papá Ancho. ¿Qué hongo? ¿Todo bien por allá, hija? No manches, jefe de película. Chido. ¿Qué hongo, papá Ancho? Seguramente tienes al pollo ahí cerca, con una piña con ojitos y su naricita de cereza. Ah, pues Simón, aquí está al lado mío. Me lo pasas tantito, mi amor. Pues mi papá quiere hablar contigo. ¿Puedo? 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 Hola, señor. A ver. A ver. Gracias por ver el video.